Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coach Production. Yo soy el coach Carlos Sánchez Fischer y en esta ocasión tenemos a Omar Mendoza, receptor de Águilas Blancas, número 21, seleccionado nacional. Y hoy con él vamos a ver driles de Speed Cut, trayectorias, cambios de dirección y todo. Omar, bienvenido. Muchas gracias, mi coach. Pues ya hay que ver unos driles de cómo salir de las trayectorias, lo que es el Speed Cut y los fundamentos básicos de la recepción. Ya lo saben, Coach Production. ¡Hablemos de fútbol! ¡Hablemos de fútbol! ¡Hablemos de fútbol! Muchos gracias, Omar, por estos driles. Fueron rápidos, sencillos y van a servir mucho para los niños aquí en México y el fútbol americano en España, en Colombia, en todos lados están viendo. Ok, sí Coach muchas gracias por la invitación creo que fue unos fundamentos de drill un poquito básicos, pero creo que es de beneficio para cumplir el fútbol americano a nivel nacional, a nivel mundial y pues un saludo a mi familia a los Docs Team y a las Blancas Bueno, pues ahí están los saludos ya saben, Coach Production hablamos de fútbol Gracias